Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de escapa de bestia, por fin esta modalidad que tanto amáis, tanto amo y tanto amamos todo el maldito mundo Y hoy estoy especialmente motivado, además de porque me acaban de pagar el partner por segunda vez Si, porque, no se, es que he visto mis últimos vídeos y era muy... Hello people, no se, no, 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 yo no soy así, no soy tan soso, no soy tan serio Así que vamos, vamos ahí, está, y la he pillado, la he pillado, la he pillado En cambio, esto lo cambian cada vez más, también, es que hacía mucho ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? ¿Soy la bestia yo? ¡Soy la bestia! Soy la... congelante de disparo, esto no sé muy bien lo que es Vamos, vamos, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Dónde estáis? ¿dónde estáis? Ahí va, si puedo, uy No los veo, ¿dónde están? Pues nada, vamos a esperar, a ver, venga, va, que pide, que pide, que pide, bueno, 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 venga ¡Ah, mierdas, ahí están! Venga, relativas Venga, relativas Huid Huid No duraréis mucho, a ver si me puedo escapar por aquí ¡Opale! Pues no, estoy viendo a una mosca aquí, más grande que yo, en el... en mi... ¡Ah, piedra, piedra, piedra! ¡Ah! Pues esto, ¿para dónde es? ¿Y pues esto, dónde es? ¡Eh, mira! ¡Ahí veo gente! ¡Veo movimiento! No sé muy bien, por aquí, 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 por aquí ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¿Dónde estás? ¿He visto a uno? ¿He visto? ¡Mira, mira, ahí está! ¿Dónde estás? ¡Venga, vengan, vengan, vengan a la bestia! ¡Venga, vengan a la bestia! ¡Ah, esto es un especie de mini parkour! ¡No, no es nada difícil! ¡Jo! 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 ¡Venir aquí! Es que no sé, no me conozco este mapa, no sé por dónde hay que venir, por aquí, por aquí, por aquí No veo los tags, han muerto por sí mismos, ¿quedan dos? ¡Ay! ¿Habrá un parkour difícil de estos, que solo los puedo hacer yo? Ahora lo veremos ¡Vamos allá! ¡Oh, sí! ¡Lo hay! ¡Lo hay! ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Oh! ¡Hombre, aquí también, la verdad es que es un poco... Que voy con precaución ¡¿Solo queda uno?! ¡Es la hora de usar! ¡Dispara congelante! No sé qué ha pasado, pero te voy a matar, amigo ¡Hala! ¡Buen día, eh! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja! ¡Queda uno! ¡Oh, no! ¡Queda ninguno! ¿Y por aquí es donde se subía? ¡Quiero hacer parkour antes de que me echen! Ah, no, que no se podía subir por aquí No vale nada Pues así, 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 señores Así, así se empieza un gameplay ahí súper motivado ¡Dios mío! ¡Dios! Ahí va ¡Dios mío! Así, es que así se empieza un... ¿Pero por qué hago el parkour? ¿No queréis ver parkour? Pues sí, no sé Vosotros sabréis, pero... Pero tengo que jugar a la bestia ¿Dónde está? A ver, lo hago Y cuando me caiga... Porque me voy a caer porque soy un manco La verdad es que el parkour jamás, nunca se me ha dado bien Como veréis en todos mis vídeos ¿Veis? Vale A ver, ¿dónde estamos? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta Tunnels, ¿qué mapa es Tunnels? Creo que es el que acabamos de jugar ahora Clavichón ha sido la bestia ¡Chan, chan, chan! Vale Vamos a esperar a que el juego inicie Y entonces vuelvo ¡Adiós, guapos! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué pasa, bien? ¿Qué pasa? Vale, ya estamos aquí ¡Oh, Dios! Mapa que me conozco Menos mal Vale, por fin Vamos, vamos Esta, 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 esta de fácil Un mapa que me conozco Un mapa de la old school Aunque aquí lo han modificado No es problema para mí Que soy super pro Vale Vais a pillar ni gaz Son dos Gs, eh Pero tú a lo tuyo, chavalote Tú a lo tuyo, chavalote ¡Qué pro, qué pro, qué pro, qué pro! ¡Epa! Vale, esto por aquí, esto por aquí Esto así ¡Guapos! Así, así, así Nacín Nacín, así ¡Guapos! Vale Vamos por aquí Y... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Casi de eso! ¡Casi de eso! ¡Casi de eso! ¡Casi de eso! El mío tan pro soy Que he dejado a todos ahí detrás Como en la mierda ¡Guapos! Bueno, aquí hay telareñas, ¿no? Que lo han modificado Y aquí hay telareñas, ¿no? Sí Míralo, míralo ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Nadie sabe cómo lo hace! ¡Ah! Está muerto por sí mismo Quedamos dos, quedamos dos ¡Dámele todo! Pam, pam, pam Esto que siempre se buguea Vale Y... Pam Solo, solo dejan para una persona Para una... No sé para qué quiero cuerda Pero sí que me da una pocioncita de veneno Y... Otra de velocidad ¡Guau! ¡Eh, bestia! ¡Eh, bestia! Toma, eso para ti ¡Ah! ¡Me ven a yo también! Bueno, yo te mato, ¿vale? Tranquilo No vas a sufrir No vas a sufrir No sufres, no sufres Ahí, no sufres Tranquilo que no sufres Tranquilo que no sufres Vale, vale, vale Dios mío, perfecto Estas salen perfectas Vamos a hacer una más para despedir Porque estoy siendo aquí muy pro en todas ¡Guau! ¡Guau! He caído justo ahí Vale, nos metemos a otra rápidamente Y ya vuelvo ¿Cuándo eso? ¡Guau! Ya estamos aquí para acabar Para seguir Para ganar ¡Uy! Voy a echar que... ¿Qué canción? ¿Eh? Pero que... ¡Guau! ¿Qué mapas es este? ¿Qué se supone que mando ahora? Vale, 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 vale ¡No! ¡No! Vale, 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 vale Ese va ahí de pro, ¿eh? ¡Va, va, 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 va De pro Esto no sé muy bien, sinceramente Para qué lo queremos Vale, vale, vale Esto fácil, esto fácil ¿Por qué vas por abajo y no por arriba? Parece que... Vale, es verdad La verdad es que te da igual ¡Jolpo! ¡Tamao! ¡Contoro! Vale Y... ¡Zim! ¡Guau! Va muy rápido este señor, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Roberto? ¿Puede ser? No sé Sí, Roberto Zim ¡Roberto! ¿Por qué vas tan rápido? ¿Y por qué me sigue alguien? Creo, ¿eh? Creo No sé, instituciones mías ¡Paparapara! Atajo por aquí ¡Hala! Pues si tú pones un checkpoint ahí Yo no voy a ser menos A ver, tú has venido por aquí, ¿verdad? Sí ¿Qué túnel? Da igual, ¿verdad, Roberto? Sí, Roberto Roberto sabe que da igual A ver, por aquí Por aquí ¡Oh! Ha, me han dado super salto ¡Yepale! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Yepale! Vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! Quedamos cinco ¡Uy, wow! Quedamos los cinco corredores aún Aquí ¿Este lo jugué la otra vez? Y no me acuerdo muy bien por dónde era Creo que era por aquí, ¿eh? Si mal no recuerdo ¿Cómo un mierda esto aquí? Ve un tag No, pero es de la gente que viene ¡No! ¿Qué he hecho? Ah, vale, que he vuelto a mi checkpoint Vale, vale, vale A lo mejor era por aquí ¡Oh! O a lo mejor no ¡Eh! ¿Si el super salto me dura? No, no me dura ¡Ah, vale! ¡Que se viene por ahí! ¿Pero qué lag? A ver, a ver Es que yo me pierdo Me pierdo en este mapa En serio Me pierdo y mucho A ver, a ver Y a ver Vale, creo que era Que te clagas por aquí ¡Ah, amigo mío! Solo tú encuentras leña ¡Au, au, au! ¿Qué le duele? No sé Bueno, con esto Ya creo que ha sido suficiente Han sido tres partidas Pero hemos ganado las tres Y no han sido muy largas La verdad Pero bueno Así que me pongo Tengo una skin de Blaze, ¿vale? No lo estaréis viendo Pero tengo una skin de Blaze O sea, que molo mogollón Así que bueno chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos veremos en el siguiente vídeo ¡WATCHAAA! ¡Mira, mira, mira! ¡WATCHAA!